En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mañana ya nos consagraremos a la Virgen María según este itinerario precioso que preparó San Luis María Grillón de Monfort. Por tanto, hoy es nuestra vela de armas. Tenemos que dedicar un rato especial a la oración, a prepararnos bien, como hizo San Ignacio de Loyola en Manresa. Hagámoslo con todo el deseo, con toda la ilusión, con todo el anhelo. Pero quisiera que nos sirva para preparar este día el libro del Apocalipsis. Los versículos finales dicen, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Quien está escuchando, diga ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratis el agua de la vida. Dice el que atestigua estas cosas, sí, vengo rápido. Amén. Ven, Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis y nosotros con la esposa e iglesia le decimos, ven, Señor, ven, Señora, toma posesión de mí, ven rápido sobre mí, reina ya, ¿no? Que vuelva en gloria y majestad también para el mundo entero. No solo para nosotros, para el mundo entero. Queremos que venga a reinar y tenemos una gran batalla nosotros. Dice el Apocalipsis. Jesucristo, el Jefe de los Reyes de la Tierra. Él es el que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Él es el que llega entre las nubes y lo verán todos los ojos, incluso aquellos que lo traspasaron. Y se lamentarán por él todas las tribus de la Tierra. Viene revestido de larga túnica. Sus ojos son como llamas de fuego y su aspecto como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al verlo uno cae a sus pies, pero él pone su mano sobre nuestro hombro y nos dice, no temas, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ya ves, ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Que todos sepan que yo te amo. Apocalipsis 3, 9, qué hermoso. Mira, estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esta es la invitación, esta noche, este día, víspera, vela de armas de nuestra consagración del Señor, llamando a nuestra puerta. Jesús nos va diciendo a cada uno, conozco tus obras, tu constancia, tu esfuerzo, tu tribulación, tu pobreza, que habitas donde está el trono del adversario, pero estás aferrado a mi nombre y no renegaste de la fe en mí. Tu trabajo, tu fe, tu trabajo de servidor, no has renegado de mi nombre. Pero ahora ven, nos dice, yo reprendo y corrijo a quienes quiero con amor de amistad. Tengo contra ti que has desistido de tu amor de caridad que tenías al comienzo, que te has hecho ni frío ni caliente, tibio. Apocalipsis 3, 15. Así que ten fervor y arrepiéntete. Mantén tenazmente mientras llevo lo que posees. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. O sea, aférrate a lo que posees, que nadie se lleve tu corona al vencedor. Le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo he salido vencedor y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermoso estos primeros capítulos del Apocalipsis. Cómo nos habla el Señor, nos reprende porque nos ama, pero nos invita a ese reinado de amor. Son las palabras de nuestro Rey, vela de armas ante nuestro Rey, Jesucristo, y también ante nuestra Reina. En el Apocalipsis 12, una mujer vestida con el sol, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Es nuestra Reina. Tenemos un enemigo en esta batalla. Lo describe el Apocalipsis como un gran dragón rojizo, la serpiente antigua, la serpiente del Génesis, que ha engordado con los pecados y la soberbia de nuestro mundo, que se llama Diablo y Adversario, el embaucador del Orbe entero. Hay una gran batalla contra unos amigos nuestros. Primero en el cielo batalló contra Miguel y sus ángeles luchando con el dragón. El dragón luchó y sus ángeles, pero no tuvieron fuerza, ni volvió a encontrarse su sitio en el cielo. Apocalipsis 12, 7 Y fue expulsado el gran dragón a la tierra y sus ángeles con él. Ahí está la batalla contra nosotros. Dice el texto, El gran dragón se enfureció contra la mujer y marchó a hacer la guerra a los restantes de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17 Tenemos esta batalla. Nosotros hoy hacemos nuestra vela de armas. Queremos ser nombrados caballeros y damas de la Inmaculada Nuestra Madre y Señora. San Ignacio de Loyola cuenta en su autobiografía que se determinó a velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, estando a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse las armas de Cristo. Así lo hizo. Y al llegar, se confesó y concertó con el confesor que la espada colgase en el altar de Nuestra Señora. Despojándose de todos sus vestidos, los dio un pobre y se vistió de su deseado vestido y se fue en car de rodillas delante del altar de Nuestra Señora. Pues vamos a tomar nosotros alguna idea para esta víspera de Nuestra Consagración. Dice San Luis María algunas cosas. Primero, un signo interno. Tratemos de tener algún acto de desprendimiento. San Ignacio se desprendió de su vestido de caballero noble, cada uno según su capacidad. Alguna limosna, algún acto de humildad, en el que nos mortificamos en algo, alguna obra de misericordia espiritual o corporal, ese objeto al que estoy apegado, ese apego desordenado, eso que me hace apartarme de Dios o que me despista de vivir para Él. Trato de ponerlo como la espada de San Ignacio en el altar de la Señora. Piensa eso, un signo interno, que tú puedas desprenderte de algo que te ayudará. Segundo, un signo externo. Busquemos una cadenita como signo de nuestra esclavitud. San Ignacio se vistió con los alacos de un mendigo. Este fue el signo de su consagración. Nosotros queremos ponernos una cadenita que normalmente irá acompañada de una imagen de la Virgen, el escapulario del Carmen, la medalla milagrosa, no sé cada uno, ¿no? O de su consagración. Pero una cadenita. Esta cadena será el signo de nuestra esclavitud de amor a nuestra Madre y Señora y por ella a Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Amigo. Signo interno, signo externo y tratemos de tener hoy algún rato prolongado de oración, sea alguna vigilia mariana organizada, rezando con especial devoción el rosario, acudiendo a la oración nocturna o a la oración perpetua, o el que no pueda desde su mismo lugar de residencia ante la imagen del corazón de Jesús o de Nuestra Señora. Dios quiera que el cogiéndonos de su mano, yo siempre el rosario lo empleo también como la espada y también como cuando hay una tentación me cojo de la mano de la Virgen, ¿no? Y ella siempre me ayuda, ¿no? Nos coge así. Dios quiera que nos salga en ese coloquio una determinación como la que brotaba en labios de San Maximiliano que dice así, nosotros tenemos una voluntaria y amada idea fija, si alguno quisiera llamarla también así, y es la Inmaculada. Nosotros vivimos, trabajamos, sufrimos y ansiamos morir por ella y con todo el alma, de todos modos, con todas las invenciones, deseamos injertar esta idea fija en todos los corazones. Deseamos fatigarnos todo el día hasta morir, ser estimados poco menos que locos de parte de los nuestros y consumidos morir por la Inmaculada. No es quizá hermoso este ideal, la guerra para conquistar el mundo entero, los corazones de todos y de cada uno de los hombres comenzando por nosotros mismos. Nuestro poder consiste en reconocer nuestra estupidez, debilidad y miseria y en una ilimitada confiada en la bondad y en el poder de la Inmaculada. Toda la esperanza está en la Inmaculada. Ánimo pues, querido hermano, ven a morir de hambre, de fatiga, de humillaciones y de sufrimientos por la Inmaculada. ¡Qué hermoso! Pues que nosotros también vueltos locos de amor por ella y por Jesucristo podamos ofrecerle nuestra vida. Vamos a prepararnos bien en este día. Podemos hoy concluir nuestra oración diciendo con San Ignacio a Jesús Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed del todo a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que con esta me basta. Y volviéndonos a la Virgen María todo el rato jaculatoria llenas de amor hemos ido haciendo María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos y en prueba de mi filial afecto me consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre bondad, guardadme y defenderme como cosa y posesión vuestra. No sé, locos de amor, dulce y inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. Dios te salve, María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Contigo decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere.